Hace tres años para que el fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Asarías de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel, Belsázar, Ananías, Sadrach y a Misael, Mesac y a Asadrach, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsázar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Asadrach. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la comida del rey. Así pues, Belsázar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Naúco de Onosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Asarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Gloria a Dios. Hermanos, hermanos, estamos viendo la historia de un joven. Realmente son cuatro jóvenes, pero la Biblia resalta la historia de Daniel. Y Daniel es un muchacho que ha sido llevado cautivo a Babilonia. De una edad muy joven. Parece que dicen los historiadores que a los 17 años Daniel ya estaba en Babilonia cautivo. Igual que los otros muchachos que estaban con él, Ananías, Asarías. Y ellos estaban cautivos en Babilonia por una causa que ellos no habían cometido. No eran ellos los culpables de la situación. Ellos habían ido cautivos por el pecado de los gobernantes de la nación. Entonces, esta historia para los estudiosos la pueden ver en Primera y Segunda de Reyes. Podemos ver cómo los reyes hacían lo malo delante de Dios. Entonces, Dios profetizó a través de Jeremías que irían en cautiverio 70 años por causa de la rebelión del pueblo. Porque los gobernantes pecaban, hacían lo malo delante de Dios y ellos mismos conducían al pueblo a que se rebelara también delante de Dios. Y por eso, el libro, este primer capítulo de Daniel es como un encabezado hacia todo el libro que fue escrito por el mismo Daniel en su cautiverio. Entonces, el profeta Daniel empieza diciendo que en el año tercero, el reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hermanos, lo que está narrando aquí Daniel es el cumplimiento de lo que ya había profetizado Jeremías. Y esto lo pueden leer también en el libro de Reyes, en el 1 y 2 de Reyes, está referido a este tema. Porque hubo reyes que hicieron lo bueno delante de Dios y la nación fue prosperada. Pero también hubo otros que hacían lo malo delante de Dios. Y cuando entraba un rey que hacía lo malo delante de Dios, entonces desautorizaba lo bueno que había hecho el rey anterior. Y antes hacía peor. Este Joacín tuvo un reinado relativamente muy corto por eso. Porque hacía lo malo delante de Dios. Y tan pronto estaba gobernando, Dios hizo como había profetizado el profeta Jeremías. Levantó a Nabucodonosor. Mira que fue Dios mismo quien levantó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo trajo para que sitiara a Jerusalén. Esto ocurrió unos 100 años después de que Israel ya había ido a cautiverio, porque siempre Jerusalén se conservaba más en la fidelidad y el temor a Dios. Israel siempre estuvo inclinado al mal. Recordemos que cuando Salomón terminó su reinado, entonces nombraron a uno que había sido un gran siervo de Salomón. Pero ese hombre hizo lo malo delante de Dios, que era su mismo hijo, su mismo hijo, Roboam. Entonces Dios le quitó 10 tribus y lo dejó solamente con dos en Jerusalén. Y las otras 10 las gobernó otro que no era de la dinastía de la descendencia de David. Y él, viendo que todo Israel se iba a adorar a Dios, a Jerusalén, tuvo celos, tuvo miedo, pensó que lo iban a dejar solo y prohibió a la nación ir a adorar. Le levantó dioses, le hizo altares para que ellos adoraran en el mismo Samaria. Y entonces la nación se corrompió. Y el Dios que tenemos, que es un Dios celoso, se airó contra la nación. Esto es para hacer un poco de recuerdo de la historia, de por qué suceden estas cosas. Por qué el Señor permite todas estas situaciones en su pueblo, en el pueblo que Él ha tomado para sí, en el pueblo que Él dijo, Jacob, he tomado para mí. Pero el Señor permite esas cosas por la rebeldía del pueblo. Y yo quiero que notemos aquí, hermanos, en el versículo 3, ya empieza a ver, vamos a ver cómo el Señor, a pesar de que el pueblo se ha ido en cautiverio, empieza como a caminar, hermano, un plan divino. Dios siempre tiene un plan divino para su pueblo. Él nunca nos abandona. Él permanece fiel, aunque seamos infieles. Y mire lo que pasa aquí. Y dijo el rey Aspernás, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Mira, hermanos, que normalmente un rey gobierna con su pueblo. Siempre que nombran un gobernante, digamos, en Bolivia, él nombra de la gente, de su confianza, de su partido, de las personas que lo apoyaron para llegar allá a la presidencia. No es normal que traiga de los contrarios, de los cautivos. Y como está diciendo aquí en el versículo 3, y le dijo a Aspernás que trajese de los hijos de Israel, de los cautivos que eran contrarios, los habían traído amarrados, encadenados, algunos. Entonces, ¿cómo los voy a poner en los puestos de confianza donde deben de estar los que realmente me apoyan a mí? Entonces, aquí podemos ver la mano del Señor obrando a favor del pueblo. Porque el Señor está diseñando un plan. Y lo importante de todo esto, como quise titular este tema, hermanos, es caminando en el propósito divino. Perdón, hermanos. Entonces, miren, hermanos, que estos muchachos que hablaban el griego y el arameo, les dice el rey a Aspernás que los lleve y que sean enseñados en toda sabiduría de los caldeos. Imagínate que estos muchachos tienen que ir a estudiar a la universidad de los caldeos, aprender costumbres que son contrarias a su fe, aprender a vivir todo lo contrario a lo que les enseñaba la ley de Moisés. Entonces, mire que cuando uno, una persona es verdaderamente firme en la fe, en su amor y en su pasión por su Dios, hermanos, esto es muy duro. Que lo obliguen a eso. Y es por eso que el rey también ordena que le den de su comida a estos muchachos. Que eso era una abominación para los israelitas. Entonces, Daniel habla con el jefe de los eunucos y le dice que no lo obligue a contaminarse porque no quieren recibir ese tipo de comida. Porque a pesar de la adversidad que ellos están viviendo, a pesar de ese panorama tan difícil donde están, ellos quieren guardar fidelidad a su Dios. Quieren ser firmes y leales con el Dios de sus padres. Hermanos, esto es un reto que nos plantea Daniel aquí. Mira que los que somos padres de familia podemos tener la experiencia que cuando nuestros hijos han nacido en un hogar cristiano, ellos vienen con gozo a los cultos con nosotros, disfrutan de los servicios, hacen palmas, aprenden versículos y a cierta edad ellos mismos piden el bautismo. Y eso los padres nos sentimos gozosos por eso. Pero llega un momento en que los hijos crecen y van a la escuela y es cuando se pone a prueba la fe si es genuina por su Dios. Porque entonces quieren parecerse a sus amigos. Quieren ser como ellos y para no ser aislados hasta niegan que son cristianos. Y cuando ya están en la pre-promo, en la promo, ya no quieren ni venir al culto. Cuando están en cierta edad, hermanos, si vienen, cogen el celular y están allí, pero malgeniados y en mal gusto. Si, mira, ya no se identifican ni muestran el gozo que mostraron cuando eran niños. Hermanos, porque hay una evidencia, están evidenciando que su fe no era genuina. Pero Daniel aquí, en este caso, con sus amigos, no estaba con sus padres allá en el cautiverio. Es más, hermanos, analicen ustedes que dijo el rey Aspernaz al jefe de sus eunucos. Eunucos se le llamaba a una persona que era castrada. Es posible, algunos historiadores creen que Daniel con sus otros compañeros también fueron castrados. Puede que no, puede que sí, no hay una certeza para decir que esto es así. No hay prueba. No está escrito aquí para decir, lo compruebo en el versículo tal. No está escrito. Pero hay una suposición. Porque este jefe de los eunucos tenía que ser fiel con su rey. Y si le entregan estos cuatro muchachos para que los tenga él que es jefe de los eunucos, pues es posible que los haya castrado también. Y eso es una afrenta a mi dignidad como hombre. No hay cosa peor que me puedan hacer. Y todavía me obligan a comer algo que es abominación para mí. Y tengo que estar en una corte de personas que son brujos, son hechiceros, son astrólogos y tengo que compartir con ellos. Y sabemos que en la ley está prohibido todas estas cosas. Es abominación a Jehová. Y para un judío también lo es. Y lo es para nosotros también. Pero este muchacho tiene que compartir allí. Entonces, es fácil decir, pero, y llenarme de motivos a los 17 años, es fácil decir, bueno, yo estoy aquí en cautiverio, me han hecho eunuco, me obligan a estar con esta gente, me llevan a la universidad a aprender la astrología, a aprender las adivinaciones y todo lo que el rey quería en su corte principal. siempre hay brujos y hechiceros ahí que son los consejeros de estos reyes. ¿Por qué? ¿Por qué estudiaban la astrología? Porque tenían dioses que eran los astros, Marte, Júpiter y cosas así. Y por eso llevaron a Daniel a eso y todo eso era abominación. entonces Daniel podría decir pero estoy aquí en esta circunstancia, he venido preso porque este país tiene un ejército más poderoso que el nuestro y Jehová no perdió por nosotros, nos abandonó, entonces yo puedo entregarme y ser como uno de ellos para llevar mi vida placentera en este lugar. Sin embargo vemos que no fue así. vemos que Daniel aún arriesgando su propia vida se atreve a hablar con el jefe de los eunucos y le propone que no quiere contaminarse. Hermano es un propósito y un principio y esto nos reta a nosotros que muchas veces estamos con el mundo y compartimos con el mundo y somos como los del mundo y no estamos empleando este principio que tenía Daniel como cristiano. Él no era cristiano en esa época no se llamaba así Jesucristo no se había manifestado como tal venía y la Biblia habla la palabra nos habla que el ángel de Jehová sin embargo Daniel era firme en sus propósitos en su fe y en el cielo por su Dios aún sabiendo que lo habían hecho eunuco aún sabiendo que estaba en cautiverio hermanos en medio de toda la adversidad este hombre quiere mantenerse fiel a su Dios yo pienso que esto nos plantea un reto a nosotros como cristianos y nos plantea un reto como padres los que tienen hijos mayores pueden pensar hermanos y analizar mis hijos los criatí venían a la escuela dominical se bautizaron aquí les gustaba la iglesia hablaban bien de la iglesia se alistaban ellos mismos para venir a la iglesia y ahora que están en la secundaria ya no quieren venir a la iglesia y si van a la universidad es peor la cosa allá ya no quieren ni decir que vienen a una iglesia ahora tampoco son todos no son todos tampoco hermanos entonces nos plantea un reto a nosotros como padres y nos hace analizarnos a nosotros mismos como criamos estos hijos delante de Dios mire este Daniel a los 17 años ya estaba listo para afrontar la vida no importara como le tocara ya no necesitaba a sus padres dándole consejo porque ya él tenía una formación espiritual tenía una fe cimentada era un hombre de principios era firme delante de su Dios entonces eso nos hace ver con nuestros hijos como estamos y de pronto nos hace también como que nos mueve un poco el piso y eso nos tiene que hacer pedir perdón delante de Dios si no lo hicimos de la mejor manera porque la mejor manera de formar nuestros hijos es dando el ejemplo es dando la palabra pero dando el ejemplo también que ellos vean que somos firmes en toda circunstancia y así ellos van a tener ese espejo esa imagen en su mente que los va redireccionar en toda circunstancia aún arriesgando su propia vida entonces todas estas cosas de Daniel dice en el versículo 9 y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos hermanos mire que cuando el señor que conoce nuestros corazones él lee la intención de nuestro pensamiento antes que pensemos ya lo sabe entonces el señor viendo la firmeza de Daniel y esa firmeza de Daniel tampoco era producto de él sino de la crianza de la formación de la fe que habían sembrado en él del ejemplo de sus padres y también de la gracia del espíritu santo que obra en la persona este hombre tenía el espíritu santo la gracia del señor estaba con él y también está con nosotros pero aquí el señor puso en él una gracia especial delante de los eunucos para que él pudiera mantenerse sin contaminación porque el señor conocía que él no quería contaminarse quería honrar a su Dios hasta en lo que comía y fue así cuando este jefe de los eunucos entonces nombra a una persona que se llama Melzar para que se haga cargo de estos jóvenes que habían venido del cautiverio y con ellos debido a la gracia especial que el señor puso en Daniel pudo lograr de que entonces ya no se contaminara con la comida amén y al cabo de los diez días parecía el rostro de ellos mejor y más robusto que el de todos así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos mire hermanos yo quiero que notemos esto que hay que resaltar aquí en el versículo diecisiete a estos cuatro muchachos Dios dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños hermanos esto es lo que hace Dios con una persona que decide en su corazón caminar en el propósito divino anteriormente yo di un tema que se llamaba que lo titulé permaneciendo en el centro de la voluntad de Dios hermanos pero hoy en día pienso analizando que es mejor titularlo caminando en el propósito divino porque la voluntad de Dios no es estática de quedarme de permanecer en un lugar sino que tengo que avanzar la voluntad de Dios me lleva a caminar a avanzar en firmeza y yo me ponía a analizar y como podemos lograr esto hermanos cuando nosotros en nuestro amor y fe por el Señor en nuestra pasión por Él dejamos que Él gobierne nuestras sensaciones y emociones nuestros pensamientos entonces gobernando todas estas cosas en nuestro interior porque no se trata de obedecer por obedecer no se trata de dejar de pecar por dejar de pecar eso es legalismo se trata de que el Señor gobierne todo mi ser aún mis sensaciones y emociones porque entonces voy a ser firme delante de Él en toda tentación también porque Él está gobernando las sensaciones está gobernando mis emociones mis sentimientos en las pruebas en las dificultades y por eso el Señor puso en ellos dice puso en ellos puso inteligencia conocimiento y ciencia es una capacidad que el Señor desarrolla le abre el entendimiento a la persona para que tenga estas habilidades que otros no por eso muchas veces nosotros decimos pero a mí me da pereza estudiar la palabra porque yo la leo y no la entiendo hermanos pero si oramos y pedimos al Señor que nos abra el entendimiento y nos dé esta gracia especial como a Daniel hermanos también nosotros podemos entender la palabra estudiarla en la casa y nutrirnos porque no es suficiente venir aquí y escuchar un buen sermón si usted con eso quiere nutrirse toda la semana entonces va a ser un cristiano desnutrido débil los cristianos necesitamos alimentarnos cada día si alimentamos nuestro cuerpo tres y cuatro y cinco veces al día entonces nuestra alma y nuestra fe nuestro espíritu y la comunión con el Señor también tenemos que nutrirla espiritualmente estudiando esta palabra en el versículo 18 en adelante hermanos vamos a ver la conclusión de esto y vemos hermanos como pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen a los jefes de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor trajo a a Sadrach trajo a Daniel ya les habían cambiado los nombres imagínate les habían cambiado los nombres porque Daniel quiere decir Dios es mi juez y Dios es mi ayudador el de Misael eran nombres usted sabe que los israelitas le buscaban los nombres a sus hijos con el significado honrando siempre a su Dios pero allá le pusieron nombres que que honraban a los dioses paganos que tenían los caldeos eso es también es una abominación también eso denigraba la integridad de estos muchachos sin embargo el rey habló con ellos y no fueron hallados entre entre todos ellos otros como Daniel Ananías Misael y Azarías así pues estuvieron delante del rey y dice el versículo 20 en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino hermanos ¿por qué ocurrió esto? no era porque estos muchachos como dice Daniel más adelante cuando está interpretando los sueños no es porque en mí haya más sabiduría o más capacidades sino porque a Dios le plació poner en mí y revelarme las cosas hermanos y eso sucede porque Daniel determinó vivir para su rey y caminar para su Dios y caminar en el propósito divino entonces aquí hermanos podemos hacer un paralelo ahora porque aquí está el mensaje todo esto que les he dicho hermanos es para llegar a una conclusión donde está la enseñanza de este primer capítulo de Daniel los que vienen a los estudios bíblicos y los escuchan por su whatsapp pueden darse en cuenta de las enseñanzas que nos ha dado el pastor y ahora podemos ver esto hermanos que podemos hacer un paralelo de lo que logró Daniel y lo que estamos logrando nosotros como cristianos miremos que Daniel no era un super dotado como o un super hombre o más sabio que los demás nunca lo fue lo que él logró fue por la gracia de Dios porque decidió caminar en el propósito divino para enaltecer a su Dios para glorificar a su Dios porque lo amaba con todo su corazón hermanos ahora preguntémonos nosotros es una pregunta que cada uno tiene que responderse el señor está logrando conmigo el propósito que se ha puesto el señor me dio su santo espíritu para lograr no sólo para ser salvo naturalmente que sí como lo hizo con Daniel pero está logrando conmigo lo que se ha propuesto es una pregunta que tenemos que nosotros respondernos cada uno esto nos tiene que hacer reflexionar si como cónyuges estamos cumpliendo si como padres estamos cumpliendo el propósito divino si como hijos miremos nuestros hijos que están a cierta edad a los 18 a los 17 que ya están en la promo y pre-promo si ellos están caminando como Daniel y ahí nosotros tenemos que reflexionar y hablar con el señor y decir señor tal vez le peleé como padre perdóname y ayúdame a corregir si le he pelado como cónyuge también tengo que reflexionar porque hoy vinimos a vernos cara a cara con la palabra como en un espejo y tenemos un ejemplo y es el ejemplo de Daniel y no es el único ya hemos estudiado también de Josué Josué también es un gran ejemplo para vernos nosotros como somos delante del señor hoy tenemos a Daniel y que decimos si nos vemos con Jesucristo que fue el hijo de la perfección porque el es hijo también del padre celestial y vino y vivió y nos dio mejor ejemplo que Daniel todavía pero para que no la pongamos tan difícil miremos a Daniel hoy como estamos con Daniel y vemos como el señor le dio largura de días y seguimos estudiando Daniel llegó a los 80 años y estaba todavía en la corte estuvo con un rey estuvo con otro rey luego vino otro y hasta Siro el persa también vino a gobernar y ahí estaba Daniel y el señor lo usó estando en la corte para que su pueblo a los 70 años regresara de nuevo a Jerusalén hermanos pidámosle al señor que como padres de familia nos use para que nuestros hijos si hoy están rebeldes o no quieren venir al culto o están fríos o están tibios o influenciados por la universidad o por el colegio que nos use para que también ellos vuelvan como Jerusalén como Israel volvió todo a Jerusalén que nos use para eso señor señor que tengo que corregir que tengo que cambiar en que fallé en que le peleé señor ahora quiero enmendar porque reconozco mi situación esa es la enseñanza hermanos para que nuestro Dios sea glorificado en todo que él sea glorificado en todo lo que hacemos porque nos puso su espíritu con ese propósito de glorificarlo al siempre amén que él sea exaltado y en Mateo 22 lo dice y el nombre de esta iglesia lo está diciendo el gran mandamiento amar a Dios con toda nuestra fuerza hermanos y eso se tiene que ver reflejado como lo está reflejando Daniel aquí en la enseñanza que le dieron sus padres que también nosotros logremos que nuestros hijos vengan de nuevo como Israel llegó a Jerusalén amén vamos a orar padre maravilloso señor te damos gracias por esta palabra que hemos escuchado ahora sencilla señor pero que nos confronta delante de ti nos hace reflexionar señor y ahora nos preguntamos padre glorioso señor si si hemos llegado a cumplir el propósito por el cual tú nos llamaste y pusiste nosotros tu santo espíritu padre maravilloso tenga misericordia de nosotros y ayúdanos a cumplir con ese propósito divino señor que podamos caminarlo que podamos vivirlo que podamos amarte como tú te lo mereces señor gracias padre glorioso señor por confrontarnos de esta manera y ahora señor que vamos a tomar la cena también tú nos mandas a mirar en nuestro corazón señor en nuestro interior y dice tu palabra que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa hermanos no es solo mirar si he fornicado si he adulterado o no es también mirar si el propósito divino el propósito por el cual Dios me llamó se ha cumplido en mí si siento que no he dado esa medida tenemos motivos para reflexionar y no comer indignamente del pan y beber de la copa pienso que hoy es un momento apropiado y el tema de hoy también nos lleva a esa reflexión y a ponernos a cuentas con el señor amén porque el que come y vive indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen hermanos yo pienso que es bueno que nos tomemos un momento y oremos en nuestro interior allí en su mente usted puede orar en su corazón el señor te va a escuchar no hay que hablar para que el vecino escuche nuestro pecado pero el señor lee nuestro corazón y podemos decirle padre maravilloso señor cuando escuchamos tu palabra señor sentimos que nos quedamos cortos padre amado señor y cuando nos vemos delante de ti señor respecto de estos personajes que acabamos de estudiar sentimos que nos quedamos cortos señor cuanto más cuando nos miramos cara a cara con tu hijo jesucristo señor por eso hoy es un buen momento señor para decirte que no damos la talla señor tal vez no nos hemos esforzado señor como como Daniel tal vez no propusimos en nuestro corazón hacer mejor las cosas solo tú lo sabes padre amado pero te imploramos porque tú eres fiel y justo para perdonarnos señor por eso te confesamos para que seas tú padre glorioso lavándonos en nuestro interior para que podamos tomar y comer porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí dice el señor amén padre maravilloso señor te imploramos que seas tú bendiciendo estos elementos señor bendícelos padre amado señor porque este pan no es tu carne ni este vino es tu sangre pero son una representación señor por eso imploramos que seas tú bendiciéndolos porque tú nos dices que tomad y comed de ellos porque este es mi cuerpo que ha sido partido por vosotros ahora reconocemos lo que tú hiciste señor en la cruz lo que tú hiciste señor cuando estaba caminando por esta por Jerusalén por Galilea señor por esas calles polvorientas todo lo que hizo por amor a nosotros para salvarnos y solo nos queda pedirte perdón señor que nos lave que nos limpie padre amoroso señor pónganos vestiduras blancas fortalecenos y denos esa gracia especial que necesitamos para poder lograr y llegar a ese nivel espiritual que tú quieres señor ver en nosotros gracias padre maravilloso señor llegamos en esta mañana y tomemos del pan y la copa también gracias